Se me parte el corazón, si ya no vuelvo más, a mi Habana My heart is broken, mama, if I never go back My dreams and my memory go with me everywhere, every time, of my mother, my home, my old friend from the hood, I represent the new afro-pure generation, the emancipation of the liberation I'm not a sheep, not a slave, I'm fine, I get back up again and again, guided by the wind, distance only by the time, no soño oveja en esclavo, me caigo y me levanto, voy despacio Don't let the others define that you need to discover, there are dreams and ghosts in the world, but you know, they won't die, you will break a hole in the sky, glue your body to the floor, that elevate you to dark Habana, my heart is broken, if I never go back, I'm not a sheep, not a slave, I'm falling and get back up again and again, mi hermosa Habana, que se me bate el corazón, si ya no oveja en esclavo, man Wherever I am, I feel that wood in my heart, cause I love you, I need you, sometimes so far, sometimes so close to me, and I wonder why we live with all this sorrow, and I wonder when we go to the beach, se ve, en el cielo azul rica, paloma, como un símbolo de mar, mi cabana, y por eso te traigo mi pluma cubana No soy mi oveja ni esclavo, me caigo, me levanto, voy despacio, como guíalo por el viento, tan solo me separa el tiempo, el que te quiere nunca muere, no, tus sueños y tus recuerdos siempre van contigo, tu casa, tu sangre, tus amigos y la gente del barrio, no dejes que vengan de afuera, decir lo que tienes, descubres tu sueño, dormido en el mundo lo encuentres y sabrás que no muere, llega, será el momento, considera, en una atmósfera te lleva, pega un cuerpo a piso que te eleva, raza, pasa, representa, que te levanta el corazón, que te levanta y ya lo vuelvo más, a mi amada, un latido más grande resuena My heart is broken, I never go back, si me llama la tierra que está en tu tensión Y claro que estoy, voy feliz y contento, mi gente me espera y ya lo vuelvo más, a mi amada, my heart is broken, mama, if I never go back My heart is broken, I never go back, I never go back, I never go back, I never go back. Gracias por ver el video.